En las plazas de Mercado de Bogotá también se instaló la temporada de Halloween y qué mejor celebración que los niños revoloteando entre los locales del mercado. Esta vez el escenario fue la Plaza de las Cruces. Pues invitamos a los niños de los alrededores de la plaza que vengan a compartir con nosotros un rato, se les dan unos refrigerios para que se sientan bien, estamos trabajando con el Banco Ban Compartir para que les hagan pintucaritas y así. Giselle pasó gran parte de su infancia en la plaza acompañando las labores de su mamá. Con cariño recuerda sus disfraces más divertidos en medio del sector de las Cruces. Pues yo estoy acá desde muy pequeña porque mi mamá lleva ya prácticamente 20 años acá y yo pues tengo 25, entonces he estado prácticamente toda mi vida acá en la Plaza de las Cruces. Claro, prácticamente todos los años los he pasado acá, entonces me ha tocado vivir muchos Halloween acá en la Plaza de las Cruces. Uno de Brujita, uno de Reina, los que más recuerdo son esos dos. El comité organizador de la plaza planea cada detalle para celebrar junto a los niños esta fecha tan especial. Decoraciones, dulces y pintucaritas hacen parte de sus actividades. Pues que les parece muy chévere que hagamos actividades para los niños porque, por ejemplo, hay niños que no tienen como comer sin dulcecito y eso, entonces pues les parece muy chévere que compartamos un rato con los niños de la plaza. Claro que sí, diferentes días, pero en la mayoría de plazas se trabaja el día de Halloween. Además de esta festividad, los comerciantes de las plazas se organizan para celebrar las fechas más emblemáticas cada año y disfrutar con los visitantes de sus localidades. Ya sabes, esta nota y muchas más las puedes encontrar en nuestro canal de Trendeando. Dos tareas importantes, te suscribes y la compartes.